Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy tengo para vosotros un vídeo muy especial en el cual os voy a hablar de AdmiFast. AdmiFast es una web de intercambio de tráfico social gratuito, gratuito entre comillas, porque tenemos que pagar de alguna manera el tráfico, ya sea con nuestro tiempo, con acciones sociales o con dinero contante e isolante para comprar puntos. Atentos, esta página no vende el tráfico. El tráfico lo tenemos que ganar de una u otra forma. Es verdad que se pueden comprar puntos y con puntos se puede comprar el tráfico. Yo tengo unos años usando ya AdmiFast, desde hace muchísimo tiempo, cuando todavía la interfaz era súper fea y tenías que hacer un montón de cosas, pero ahora la interfaz ha cambiado y sigue siendo tan buena como cuando empezó. Es una fuente de tráfico buena, pero que funciona realmente bien. Sobre todo aquí no hay restricción de ofertas. Puedes elegir CPA, puedes elegir afiliados. Lo que sí te sugiero cuando trabajes AdmiFast es elegir muy bien el tipo de oferta que vas a promover. Normalmente este tipo de sitios funcionan bien con juegos, con cripto, con esquemas de cómo hacer dinero rápido y funciona un poco menos con otro tipo de nichos, por ejemplo, diabetes, dietas. Para eso funciona un poco menos. Para todo lo demás funciona mejor. Te lo voy a mostrar todo paso a paso. Te voy a decir cómo te puedes suscribir, cómo puedes generar los puntos, cómo puedes comprar puntos y empezar a trabajar con AdmiFast y tener mucho tráfico para tus ofertas o para tu sitio web. Pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que me metas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales, a que le des clic al botón de like porque créeme que si eres un marketer o un afiliado este video te va a gustar. Y sobre todo a que compartas este video. Compártelo con todos tus amigos emprendedores porque de esta manera tu red va a aumentar y vais a ganar más dinero. Además, guárdatelo, ponlo en tus favoritos o haz una lista de reproducción que se llame Ganar dinero con Betty Romerito y guárdatelo para que lo tengas siempre disponible porque este es un recurso que créeme, yo llevo usando años, años te lo aseguro y de las primeras cosas que utilicé y sigo usando es AdmiFast. Y sin más dilación vamos a ver por qué digo que te puedes ganar 100 dolaritos muy rápido con este tipo de tráfico de AdmiFast. Te voy a presentar la web y verás lo sencillo que es darte de alta. Esto es AdmiFast, ¿ves? Muy fácil. Tú puedes elegir el idioma en la parte de aquí abajo. Si tú le das a español, ¿ves? Spanish. Te lo pone todo en español. No tienes que esforzarte en leer inglés ni traducir. Aquí lo tiene. Desde luego es una traducción de Google, pero oye, nos funciona. Bueno, viene por aquí la cantidad de millones y millones de intercambios que están sucediendo ahora mismo. ¿Cómo puedes conseguir más suscriptores, watch list, shares, visitas a tu sitio? En fin, una serie de cosas. AdmiFast es una red que te ayuda a aumentar la presencia en redes sociales. Te permiten elegir lo que quieres hacer. Conseguir me gustas, conseguir suscriptores, conseguir seguires, conseguir ver, saltar lo que no te interesa, en fin. Dice que aquí hay un registro y hay 400 bonus de puntos diarios para usuarios activos. Ojo, activos. Tienes que estar activo, si no, no hay bonus. Te pone claramente que no vende nada de lo que estás viendo aquí, ni que van a solicitarte nombres de usuario ni palabras clave de tus cuentas de redes sociales nunca, que tampoco envían, duitean o actualizan el estatus de tus cuentas. Es completamente gratuita. Inicia ahora la promoción porque añadí AdmiFast. Mira los usuarios activos que tiene. 6.700.000 usuarios activos. 6 millones es una red social, entre comillas, que poca gente está explotando, pero hay muchísimas personas aquí dadas de alta. Tienen más de 211 países, lo cual es bueno para nosotros porque tienen tráfico geolocalizado. Geolocalizado. Es decir, tú puedes comprar tráfico de casi cualquier país. Son líderes del campo, bla, bla, bla. Pagos seguros, esto es lo que ofrecen. Marketing y cambio en redes sociales. Consigue me gustas, seguidores, bla, bla, bla. Pruébalo gratis. Así que vamos a probarlo gratis para que veas lo sencillito que es. Puedes darte de alta desde el botón de registro, register, o en cualquiera de los botones de invitación que te va poniendo por ahí. Por ejemplo, vamos a ver aquí, mira. Pruébalo gratis. Mira, ha sacado su moneda, pero eso es para otro día. Hoy vamos a ver estrictamente lo que es el tráfico social. Le voy a dar a registrar. Pones tu email, tu password, y eso es todo. No tienes que hacer nada más. Yo voy a poner uno de mis emails que tengo aleatorios y luego entraré para que lo veas. Asegúrate que el password que pongas tenga una mayúscula, una minúscula, un dígito, y al menos un carácter especial. Lo pones dos veces. Y le dices que no eres un robot. Y le das a sign up. Listo. Ya está exitosamente hecho el registro. Y para que entremos a la cuenta, hay que revisar el email y confirmarlo. Eso es todo. No tienes que hacer nada. Voy a confirmarlo y voy a entrar. Le voy a mostrar el correo. Este es mi correo. Revisa bien todas las carpetas porque, mira, este me ha llegado al spam, el AdmiFast. Confirma tu email. Le voy a dar clic. Le voy a decir que no es spam. Y me voy a la entrada. Desde aquí la voy a abrir. Y aquí está. Dice, querido amigo, gracias por registrarte en AdmiFast. Confirma tu dirección. Bla, bla, bla. Le voy a dar clic en confirmar. Y aquí me dice que mi email fue exitosamente confirmado y que ahora puedo entrar con mis cuentas para empezar gratis mi promoción ya sea de cripto o de marketing. Así que aquí voy a poner el correo y la contraseña. Me logueo. Me dice que lea cuidadosamente los términos y condiciones. Mira, léelo de verdad atentamente. No voy a comprar o vender cuentas de AdmiFast. No voy a tener puntos gratuitos sin promocionar ningún enlace. No voy a dejar que otros me hagan puntos para mí. No voy a crear múltiples cuentas. No voy a intentar comprar puntos, usar crédito, usar tarjetas de crédito o pagos de otros usuarios. En fin, cosas lógicas. Le dices que estamos de acuerdo. Y ya está. Eso es todo. Mira, ya estamos aquí. No tengo nada. Está completamente vacía. Me dice que puedo comprar tokens porque tienen ahí unos tokens. Eso no lo vamos a ver ahora. Lo vamos a ver después. Sí que no están muy preparados para hacer una página responsive. Como puedes ver, aquí hay cosas que no se ven. Y hay que mover el scroll. ¿Ves? Porque no es muy responsive. Pero bueno, eso no nos va a impedir trabajar con esta plataforma. ¿Qué puedes hacer? Puntos gratuitos. Si te fijas, yo ahora mismo no tengo nada. Cero, cero. No tengo nada. Puedo ganar puntos gratis con todo esto. Y luego también yo puedo comprar todo esto. Elija una de las simples tareas para obtener puntos. Puntos gratis. Intercambio gratis. Que damos a los usuarios. Esto te va a aparecer cada rato si haces la traducción instantánea. 400 puntos por 100 clics diarios. 300 puntos o 200 tokens por programas de afiliados. En fin, un montón de cosas que tú puedes hacer. Hechos y cifras, más de tantos millones de intercambios, bla, bla, bla. Pero a mí lo que me interesa como a ti es generar ingresos. ¿Y cómo vamos a generar ingresos con esta red? Muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es agregar nuestro sitio. Voy a quitar esto que estorba. Y voy a poner un sitio. Dice mis sitios, my sites. Le voy a dar clic en my sites. Y aquí dice que no tengo ninguno. Yo simplemente tengo que adicionar. ¿Ves? Adicionar sitios. Una cosa importante con los sitios. Cuando tú adiciones tu sitio, yo te sugiero que pongas un sitio de promoción. Por ejemplo, en mi caso. Yo voy a promocionar este sitio. Free video for anyone who wants, bla, 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 bla. Es un programa de afiliados que yo estoy promocionando. En inglés, claro. Aquí lo puedes poner en inglés o en español. Pero ya sabes que el ángulo funciona muy bien. Entonces voy a copiar este enlace. Y es el que voy a poner aquí. Le voy a poner add. Y voy a poner la URL aquí. Y aquí tienes que rellenar esto. ¿Qué queremos que hacer con este sitio? Por ejemplo, yo. Website hits. Es decir, que la gente vaya a mi sitio web. Le voy a dar website hits. Y dice worldwide. No quiero worldwide. Yo quiero seleccionar algunos países. Así que yo me voy a buscar los países que quiera. Por ejemplo, Estados Unidos. Me voy a hacer al final. ¿Ves? Unite Kimon. Un Antestase. Me voy a ir también a Canadá. Voy a buscarlo por ahí arriba. Y así tú pones el país que quieras. También puedes hacer un español. Y puedes poner tantos sitios como quieras. Canadá. Vamos a suponer que con estos. El título del sitio. Y en el título del sitio me voy a mi web. Estar en online business. Listo. Lo voy a poner aquí. Listo. La URL nuevamente me la pide. La voy a volver a poner. Ahí está la URL. Y aquí dice total de clics diarios. Si yo quiero. Si ahora mismo están off. Es que está apagado. No quiero nada. Pero si yo quiero que vayan a visitar mi página. Le voy a poner en on. Y en on. Clics. ¿Cuántos clics quiero? Vamos a suponer que yo quiera 10 clics. Diarios. Pues quiero un clic diario. CPC. ¿Qué es el CPC? El coste por clic. ¿Cuánto le voy a pagar yo en puntos a mis visitantes para que la visiten? Y dice que están entre 5 y 50 puntos. Vamos a poner 5 que es el mínimo. Y guardo los cambios. Listo. Ya lo tengo. Dice felicitaciones. Tu sitio ya está adicionada. La tengo aquí. Total 10, 0, 5. Ya está. Y dice que puedo pausar mi campaña poniendo los botones en 0. Por ejemplo yo le voy a dar aquí a acciones. Clic. Y si yo pongo aquí 0. ¿Ves? Y la voy a aceptar. Save change. Esta campaña está pausada. Ya la gente no va a entrar a hacer nada. Si yo quiero que entren y hagan cosas. Yo tengo que pagar. Y para pagar necesito puntos. Y para ganar puntos necesito aquí. Dice free points. Por ejemplo le voy a poner Instagram likes. Le doy clic a Instagram likes. Y me dice que si yo hago likes a X cuentas. ¿Ves? Puedo ganar 20 puntos por darle like a esta página. Si yo le doy clic aquí. ¿Ves? Clic. Se abre esta otra ventana modal. ¿Qué ves aquí? Y a esta le tengo que dar like. Si yo le doy like. ¿Ves? Le doy like. ¿Ves? Ya está. Le he dado like. Y le voy a dar a confirmar. ¿Ves? Aquí donde dice confirm. Confirmar. Ya está. Tengo 20 puntos en mi balance. ¿Ves? Como aquí me pone 20 puntos. Y con estos 20 puntos. Yo puedo ir nuevamente a mi sitio. Aquí. Editarlo. Y poner en marcha mi campaña. Le doy 5. 5 puntitos. Y que la gente entre a ese sitio que yo tengo. Le doy save change. Si tú quieres ir rápido. Pues ponle más. Más puntos aquí. Por ejemplo. Yo podría poner 20 puntos. Para que los visiten. E iría más rápido. Esa es una forma de promocionar. Muy sencilla. Hay otras. Por ejemplo. Me voy nuevamente aquí. Y aquí. Yo en lugar de promocionar esto. Voy a promocionar CPA. Una oferta de CPA. Voy a ir a una página que yo ya tenga preparada. De CPA. Como ves. Yo tengo todas mis landing. Y mis bit page. Y mis squeeze page. Las tengo en System.io. Voy a buscar uno que ya tenga preparado. Con CPA marketing. Esta por ejemplo. Es una página. De un producto sencillito. Que estoy promocionando. En español. Y que promociona. Al mismo System.io. Entonces voy a poner esta página. Control C. Me voy a Admi Fast. Y en Admi Fast. Voy a poner otro sitio. Para que veas que es perfectamente posible. Y aquí yo lo que quiero. Es. Por ejemplo. Facebook Shares. Y le voy a poner aquí. Esta URL. Y no lo quiero World Wide. Lo quiero por ejemplo. Para todos los países de la TAM. Voy a poner por ejemplo aquí. México. Voy a poner Colombia. También quiero Colombia. Voy a poner Argentina. Perú. Y tú le pones lo que tú quieras. Voy a dejarlos hasta ahí de momento. Así. Y el título va a ser. Gana. Gana. Con. Cursos. Gratuitos. Por ejemplo. ¿Vale? Y quiero que el total de clic. Lo voy a activar. Lo voy a activar. Quiero 1000. 100 diarios. Y le voy a poner 20. Que sean 20. Y lo voy a guardar. Me pide un CAPTCHA. Porque lo estoy haciendo muy rápido. Mira. Ya está. Listo. Gana un curso diario. En Facebook Shares. Así la gente va a compartir. Atentos que las visitas. No siempre son lo más adecuado. Muchas veces. Muchas. Muchas veces. Lo mejor. Es el share. En mi caso. Yo. He usado muchísimo. Los Facebook Shares. Y los retweets. Eso me ha dado. Muy. Muy buenos resultados. Para este tipo de cosas. No solamente para esto. También para. También para. CPA puro y duro. Me ha funcionado mejor. Me ha funcionado bien. Haré un video. Estrictamente. Para ver. Cómo lo hacemos con CPA. Este es solamente. De presentación. De la plataforma. Para que tú la veas. Y que funciona. Perfectamente bien. Si no quieres. Los puntos gratuitos. ¿Ves? Aquí todos estos. Son puntos gratuitos. Esto por ejemplo. El TikTok followers. Es buenísimo. A mí me ha dado. Unos resultados. Increíbles. Y. Te vas aquí. Donde dice puntos. Puntos. Y tú puedes. Comprar. Los puntos. Los compras. Y te dice. Que por cada bundle. Que tú compres. Por Pyrex. Tus payments. Payment wall. Vas a recibir. 30% de adicionales puntos. Si yo aquí. Quiero. Por ejemplo. Comprar. Con. Con. Visa. Aquí. ¿Ves? Yo. Voy a recibir. El 30% más de puntos. Es decir. Si yo quiero comprar. 3.000 puntos. A 10 dólares. En realidad. Voy a recibir. 330 puntos. Porque voy a pagar. A pagar. Con trust payments. Si yo quiero el doble. Tengo que pagar. Con tokens de AMF. Pero como no los tengo. Me queda esta opción. Del 30% más. ¿Ves? Vale. Sin problemas. Yo he comprado puntos. Que es muchísimo más rápido. Y a mí. Insisto. Me han funcionado. Varias estrategias de estas. Por ejemplo. Los retweets. En Twitter. Para vender cripto. Me han ido muy bien. Y para ofertas de CPA de cripto. Me ha ido genial. Tienes bastantes opciones. Que te pueden servir. Para muchas cosas. Está muy bien. La verdad. Es que está bastante. Bastante muy bien. Y de esta manera. Tú puedes generar. 100 dolaritos. Diarios. Mensuales. Semanales. Depende. Tú. Lo que hagas. Y. Cuán. Efectiva. Y. Y. Agresiva. Tu estrategia de marketing. Puedes ganar. Bastante dinero. Evidentemente. Si no haces nada. No vas a ganar nada. Esto es así. Solamente por poner. Como yo. Ahora he puesto de ejemplo. Los sitios. Mis sitios. Por poner esto. Yo no voy a ganar nada. Nada. Porque estoy pagando muy poquito. Y porque solo he pedido 10 clics. 10 clics. No es nada. 1000 clics. Ya empieza a ser algo. 1000. 100 diarios. Ya empieza a ser algo. Pero para esto necesito. O bien. Hacer yo puntos. Buscar puntos. O pagar puntos. Con 3000. Está bien para empezar. Los mejores verticales. Para promocionar. En este tipo de sitios. Son. Juegos. Cripto. Hacer dinero online. Y. Cualquier tipo de canal. De. YouTube. En YouTube. No hay restricciones. Porque la gente los ve igual. Y puedes generar. Unos buenos ingresos. Con AdmiFast. Bueno. Marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Este video. De AdmiFast. Como puedes generar. 100 dolaritos. Muy rápidos. Diarios. O mensuales. O semanales. Según tu estrategia. De marketing. Lo agresiva que sea. Y lo que estés dispuesto a pagar. O a invertir de tiempo. En esta plataforma. A mí me ha funcionado bien. Por eso la estoy recomendando. Llevo muchísimos años. Trabajando con ella. Has visto que es increíblemente fácil. Es muy sencillito usarla. Así que. Es una de las cosas que yo recomiendo. Y uso. En mis estrategias. De marketing. Sobre todo para CPA. Y algunos productos. De afiliados. Bueno marketer. Te agradezco muchísimo el tiempo que has dedicado. Para ver este video. Te envío un abrazo muy fuerte. Todos los enlaces. Te los voy a dejar en la descripción. Y recuerda que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.